Para los amigos de YouTube, acá observando un hornerito en este árbol. Ahí tenemos una hermosa ilusión óptica que tiene ojitos, tiene nariz y tiene boca. No el hornero, sino el árbol. Ahí. No lo podemos ver ni de costado. Bueno, sí, ahí un poquito. Pero ahí está la ilusión óptica. Esto es para que lo disfruten los amigos de YouTube. Acá estamos en la calle. Y este es el árbol en la cual lo comparto con los amigos de YouTube y será hasta otro video, si Dios quiere.